El municipio de Veracruz será sede de la Semana Mundial del Espacio. Uno de los objetivos es fomentar en los jóvenes la inquietud de desarrollar una carrera espacial. En Veracruz se celebrará la Semana Mundial del Espacio del 4 al 10 de octubre. En este caso se logró que se inaugure en Veracruz la Semana a nivel nacional en la Heroica Escuela Naval Militar, en la Auditoria de la Heroica Escuela Naval Militar, donde va a venir el director de la Agencia Espacial Mexicana a hacer esta inauguración y que preside él en estos momentos la organización de la Semana Mundial del Espacio a nivel internacional. El objetivo es divulgar la ciencia y tecnología y fomentar en los jóvenes la inquietud de desarrollar una carrera espacial. Mucha gente cree que para dedicarse al espacio tengo que estudiar ingeniería en aeronáutica o en robótica, y no es cierto, aquí en el espacio entran todas las carreras. Durante estos siete días se realizarán conferencias con científicos destacados de la NASA. El ingeniero Luis C. Velasco, ya lo invitamos, estamos ahorita en el proceso de ver cómo traerlo con patrocinadores y todo esto, pero ya aceptó la invitación, va a venir nada más un día, que es el día 4, que va a ser el día de la inauguración, para dar su ponencia, pero aquí lo importante es que entre el 5 y 6 vamos a tener actividades lúdicas aquí en la zona conurbada. El delegado estatal de la Fundación Acercándote al Universo dijo que de los días 7 y 8 se van a realizar ponencias en varias instituciones educativas completamente gratis. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.